Todo apunta a que será aprobado en la Cámara el controversial proyecto que prohíbe el discrimen laboral por preferencia sexual. Las gradas están repletas de favorecedores y opositores de la medida. Hoy, el 2.38, pulseo histórico. ¡Legida! 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 Saludos amigos, muy buenas tardes para los miembros de la Cámara. La Cámara parece haber llegado a la hora cero de que decidan si están a favor o en contra de prohibir el discrimen por orientación sexual, como lo hizo la pasada semana el Senado. La atención política de la Cámara Baja ha llegado a tal nivel que el mismo gobernador acudió al Capitolio para presionar a sus legisladores y buscar una medida de consenso. Comenzamos nuestra amplia cobertura sobre el proyecto 2.38, un pulseo histórico. ¡Legida! 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 Desde temprano, en la entrada de las gradas del hemiciclo de la Cámara, se juntaban líderes de ambas posturas a favor de los dos proyectos que se discutirían hoy. A los dos, definitivamente. Estamos en contra. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque creemos en el fundamento de lo que nos enseña la palabra. No estamos discriminando en contra de las personas que se están, ¿verdad? Para quienes se están favoreciendo las leyes, simplemente estamos en contra de la agenda oculta que estos proyectos presentan. A favor. ¿A favor? ¿Por qué? Porque sí, porque apoya a la comunidad gay. ¿Entiendes que se debe dar esa equidad? Sí, se debe dar... Nosotros los cristianos no podemos votar la favor de esto porque va en contra de la familia, naturalmente. Amamos, los amamos a ellos, pero no su conducta. Hacían fila para lograr acceso al hemiciclo desde antes de comenzar la sesión del día, con la expectativa de que se viera el proyecto 2.38. En la agenda inicial del día no estaba incluida la medida, pero en los pasillos, ayudantes legislativos de un lado y otro movían sus fichas. Noticentro supo que Luis Vega Ramos adoptó como suyo el 2.38 y trabajaba desde temprano las enmiendas al proyecto, lo que viabilizaría la aprobación en un cuerpo predominantemente conservador. La versión de la Cámara mantendría la prohibición al discrimen en el ámbito laboral, pero quitaría la prohibición del discrimen en trámites privados como el alquiler de propiedades. Y contendría una variación a la cláusula de supremacía que objetaban algunos legisladores por su efecto sobre otras leyes y la posible validación ulterior del matrimonio homosexual. Estas enmiendas facilitaban el camino para la aprobación de esta y la 488, que busca ampliar la ley 54 a todo tipo de relación consensual. Sobre lo que ocurría en la Cámara más temprano, dijo el presidente del Senado. Le pido que reflexionen bien, que tomen una decisión correcta, que el país debe dejar atrás el discrimen y que todos debemos luchar hacia ese esfuerzo. De hecho, entre algunos legisladores se planteaba que tenían que bajar ambas medidas. Si algunos llegaron a condicionar la discusión de otros temas como la reforma legislativa, a que se atiende este tema primero. Precisamente...